La titular de Ventaneando no aguantó más y aseguró que ella jamás obligó a nadie a decir nada, por lo que reveló el nombre de la reportera que difundió el rumor. De acuerdo con Tribuna, tras el aniversario 23 de Ventaneando, resurgió un escándalo de la vida privada de Montijo. Chapoy se encargó de aclarar las palabras de su ex colaboradora Aurora Valle, quien supuestamente le había pedido disculpas a Galilea por señalar que tuvo sus orígenes en un table dance pues argumentaba que Patti la había obligado a revelarlo. La titular de Ventaneando aseguró que jamás le dijo que hacer a ninguno de sus ex compañeros y reveló información inédita sobre el tema. Chapoy aseguró que cuando Aurora Valle se retiró de TV Azteca se topó por primera ocasión con Galilea Montijo. En dicho encuentro, presuntamente Aurora Valle le reclamó a Galilea Montijo que no debía olvidar sus raíces. Por esto, se refería a que Galilea habría comenzado su vida laboral en un centro nocturno, hecho que aún sigue siendo un rumor y jamás ha sido confirmado por la conductora de Aoy. Aurora Valle dijo que es oriunda de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que conocía muy bien los inicios de Galilea Montijo, así que se encargó de difundirlo. Luego de que se volviera uno de los rumores más fuertes en el medio, y que Galilea fuera acosada por reporteros para aclarar la situación, Valle se disculpó con ella pero puso de excusa la intervención de Pati Chapoy. Pese al escándalo, Galilea aceptó en broma lo ocurrido.nl.